Natalia Valdebenito que tengo rollos con este tema yo hace un tiempo estuve de cumpleaños no importa cuantos no importa cuándo el punto es que aunque ustedes no lo crean aunque yo me vea así de jovial aunque mi energía sea muy juvenil voy de los 20 y siempre a los 30 y nunca en avión de verdad y cuando a uno le pasa eso cuando estáis de cumpleaños todo cambia al otro día que cumpleaños todo cambia porque sabes que te queda un año para pasar horrible ya ya tu te molesta que te digan señora te afecta a mi me afecta antes yo respondía ay que pesado señorita ahora no señorita weón señorita y no le doy la gamba esa que me estacionó no 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 a mi me vengo cuestiones también me molesta que me pregunten la edad pero no por decir la edad o sea en realidad no la digo digo 20 y siempre y todo y ahí se resuelve todo pero ponte tú si uno dice tengo ay te veis mas joven eso quiere decir para lo vieja que estas y te veis la raja te mantienes super bien te mantienes que es esto como te mantiene en un refrigerador en el frigider lo detesto cuando uno tiene esta edad pasa de estar soltera a estar sola de verdad antes no salia con la amiga y es como salgamos todas solas somos solteras y disparada y así como la hormona y todo ahora salí y baila y de la misma manera pero que significa es un baile desenfadado no me importa estar sola Sé que me veo grande, pero no me importa Uy, me encanta estar sola, me encanta estar sola Y si alguien no me saca a bailar ahora, me voy a deprimir mucho Eso pasa Antes, yo podía carretear de lunes a lunes Y la caña, piola Ahora, dos días seguidos, hueá O viernes o sábado Las dos, no pasa Y la caña, es como que el otro día manejo como Como prostituta Cara así, ¿ah? Pero prostituta Las arrugas, pasan a ser un tema Antes no lo eran, ahora son un tema Entonces todas esas cremas que antes usaba mi mamá Ahora son para mí, ya no puedo ir sin ellas ¿Cachai? Y esa que se echa así, en la noche ¡No! ¡Qué horror! El otro día me vi así, dije, no, te cagás El botox El botox Dejó de ser una locura de Paulina Min Pasó a ser Una opción ¿Cachai? Y eso es raro porque el botox te infla la cara Entonces después O sea, yo ya tengo cachete Imagínate después ¡No! ¡Qué horror! Ya, la cirugía ya no es como Así como que antes uno decía Ya, natural, natural En verdad, natural, natural Ahora igual es una opción Una opción O sea, yo antes me reía Ahora me río así Trato de no asustarme ¿Cachai? Porque todas las líneas de presión se van marcando Yo ya lo aprendí Entonces esa cuestión va a ser que yo después Con el tiempo Que no sea vieja, me voy a ser vieja Y yo no lo puedo soportar He hecho cosas patéticas Ponte tú Tengo amigos pokémones Tengo un grupo de amigos pokémones Y salgo con ellos Cuando haré la onda ¿Cachai? Escucho reggaeton Me encanta Hay un paso súper bueno ¿Qué cosa? Me encanta Sí, el roce Todos con todo Me encanta, me encanta, me encanta Me he comido más de un pendejo Y es una cosa Te retroalimenta Y pasa que cuando uno es más grande Ve las cosas de otra manera Hay cosas que antes no te molestaban Y ahora sí Ponte tú, no sé En esa época en que Dar un beso te ponía nerviosa Ahora no, po Ahora dais un beso Y si no es con cochinanos Besa ¿Cachai? Pero ya Enfocándome en esta época No sé ¿Sabes qué? Yo creo que estoy vieja Porque me han empezado hasta molestar Los comerciales estos De yogur con Con Para el tránsito intestinal Me dan una rabia Encuentro que hay alguna discriminación Tan grande Porque es como que El verdadero problema de la mujer Es la caca El verdadero problema de la mujer Es que si va al baño O no va al baño Es muy raro Más encima En el comercial Aparece una mina Flaca Que dice estar hinchada Y es como Uy amiga Estoy tan hinchada Ya Rabia Yo hinchada Y yo sé que ustedes también Y en buena onda ¿Cachai? Ella no Ella no Más encima Después me están en una gráfica En que sale una cintura maravillosa Y una Y una Una tripa Por donde se supone Queda la caquita de la mina Pero esta es verde Porque ella come lechuga ¿Cachai? Entonces ya está ahí Se muestra el tránsito este Y después la mamá le pregunta Oye hija Tú Vamos Salgamos No mamá No puedo Es que Todavía no voy al baño Perdón Perdón Yo no entiendo mucho eso Todavía no voy al baño Si fuera por eso Yo no estaría aquí Si fuera por eso Pero ustedes no habrían venido Pero ¿Qué hace uno? Lo pasea Uno va con él Vuelve con él Si te vais de viaje Te lo lleváis Y si tenís mala suerte Te lo traís ¿Qué onda? Yo no sé Las mujeres como que Somos la unidad que tenemos este problema Los hombres no Con mi caga Con mi caga Con mi caga ¿Así? Me voy a una rabia Nosotros tenemos tránsito lento ¿Ellos qué? ¿La costanera norte? Me rehúso Al igual que todas ustedes De pasar a los 20 y siempre A los 30 y nunca Buenas noches